Las capitanías de puerto de la Guardia Costera de los sectores de San Diego y Los Ángeles se mantienen en constante vigilancia por el huracán Hillary. La comunidad costera se encuentra en estado de alerta y las autoridades están instando a los residentes a tomar medidas de precaución. Un dato de gran relevancia es que la última vez que California enfrentó el impacto directo de una tormenta tropical fue en 1939, hace más de 84 años, lo que demuestra la rareza de estos eventos en la región. Por tal motivo, el huracán Hillary tiene al estado de California en alerta máxima. En cuanto a huracanes, la última vez que uno tocó tierra en el estado fue en 1858. En las próximas horas experimentarán climas severos poco vistos. Por su parte, la Guardia Costera ha estado trabajando incansablemente para monitorear el progreso del huracán y proporcionar información actualizada a la comunidad. Los equipos de respuestas están listos para desplegarse en caso de emergencia y están coordinando esfuerzos con otras agencias gubernamentales. De igual manera, las autoridades locales están recomendando encarecidamente a los residentes que tomen medidas preventivas. La seguridad de todos es la máxima prioridad y la cooperación de la comunidad es fundamental para enfrentar los desafíos que Hillary puede presentar. Se espera que el huracán Hillary penetre en la península de Baja California en México este sábado por la noche, con sus intensas lluvias.